Yo no pude aguantar, yo cogí una cebollita y me la comí con un disimulo. Pero despachate ya. Oíste, porque no puedo ver una cebolla como vuelvo loco. ¿Verdad? En ese colo. Sí, me encanta la cebolla. Estabas diciendo ahorita de la diosa, ¿no? Y digo, quiero también decir que yo estoy muy, muy feliz de tener una amistad con la diosa, ¿sabes? Porque es una persona muy real. Y hemos hecho una amistad lindísima. Y lo más importante que tiene ella es que es real. La gente le gustará, no le gustará, no me importa. Yo la quiero, la respeto y es mi amiga sobre todo, porque me ha demostrado una amistad bien sincera y estoy muy feliz de haber escogido una amistad con la diosa. Muchas gracias, mi hermano. Yo prefiero a la gente así. ¿Qué resuelvo yo a una gente que esté queriendo impostar lo que no es? Yo también prefiero reunirme de personas así, de las que no tenga sorpresas en la vida. De que ya yo sé quién es ultra, quién eres tú. Y ya yo sé ya que ustedes son así. Si tienen que decirme algo, me lo dicen de frente, ¿sabes? Y prefiero a esas personas. Pero por mucho en este mundo. ¿En qué momento tú decidiste que tú te nombrarías a ti misma la diosa? Mi papá me llamaba diosa por mi voz bonita y cantaba cosas así, lindas. Y me llamaba diosa siempre. Ya tú no cantas cosas lindas, tú lo sigues cantando. Sí, sí, sí. Pero lo que quiero decir es que las letras esas lindas, digamos que las letras que hago yo son las que le ha gustado a mi público. Y entonces me debo a ellos. Pero realmente en ese tiempo no cantaba ese tipo de temas. Era otro tipo de música. Era otro tipo de música, exacto. Alguien me dijo que en tu familia había una tradición musical extraordinaria. Grandísima. Tienes un hermano que es periodista, creo que es el único que no es músico. Pablo Alfonso. ¿Todo el mundo es músico ahí? Todos son músicos. ¿Pero y de dónde viene esa vena? De mi padre. ¿Él era instrumentista, cantante que era? Mi papá era cantante y fue uno de los ganadores. No sé si él me comentaba de aquellas competencias que se hacían, de la campana, no sé qué cosa. Ok. Yo no vivía eso. Y entonces él era cantante y participaba en todas estas competencias y demás. Y eso era lo que él soñaba, o sea, lo que más le gustaba hacer, cantar. Fíjate para eso. ¿Y qué registro tenía? ¿Qué era tenor? Mi papá era tenor. Y yo le grabé un disco a mi papá cuando me lo llevé a Francia, le grabé un disco y logré que él viviera ese sueño. ¿Y dónde está eso? ¿Lo ha subido a las plataformas? Nunca lo he subido, ¿sabes? Oye, pero eso tienes que subirlo. ¿Y lo tienes todavía? Sí. Claro, eso está... Sí, cuando aquellos no existían ni plataformas. Se lo grabé yo misma. No importa, pero ella le cumplió el sueño. Sí, claro, claro. Pero te digo, para subirlo. Claro. Se lo produjo yo misma en Francia. Eran boleros. Eran boleros. Se lo produjo yo misma y cantamos incluso un tema juntos. Muchachas, pero sé que escucharlo. Tienes que pasarme eso. Eso está genial porque además grabar en Cuba es una epopeya. En los años en los que él hizo su carrera era algo mucho más difícil. ¿Y hace cuánto se grabó? Imagínate, eso fue hace más de 20 años. ¿20 años? Sí. Estaría bueno subirlo, ¿sabes? De todas esas cosas. No lo sabía, me entero ahora. Imagínate, eso no va a tener la calidad que hay ahora en la música. Yo tenía muy poquita recursos y lo hice como pude. O sea, él no se había escuchado nunca. ¿Para qué tienes el mago? Él nunca se había escuchado. El mago que lo no era remis. No, pero eso no tiene solución. ¿Tú crees? Sí, porque ya es una mezcla definitiva. Ya tú no puedes separar eso. Bueno, pero hay muchas cosas subidas a la plataforma que son grabadas hace años. Y se le puede dar un poquito de, aunque yo sé que todo está compacto, un poquito cariño y se ha subido, ¿me entiendes? Porque los discos de los Beatles están grabados hace un montón de años. Sé que fue con más condiciones y todo eso, pero creo que sería un sonido diferente grabado desde el corazón con pocas recursos. De corazón con buenos recursos. Exacto. Bien está, bien está. Bien está, bien está.